Buenos días. Esta mañana el Centro de Adultos del Bajo de Guadalentín en Alhama presenta la oferta educativa del curso 2024-2025. Son ya más de 30 años acompañando a todos los ciudadanos a la promoción de la cultura y de la formación académica. Este centro es un centro público que disfruta de la instalación del Ayuntamiento que pone al servicio de todos los habitantes y residentes en este municipio. El Centro de Adultos del Bajo de Guadalentín en Alhama de Murcia se encuentra en la avenida de la Constitución en la Casa de Cultura de Alhama de Murcia. Este centro divide su oferta en las enseñanzas regladas y las no regladas o talleres. Es una formación siempre gratuita y el plazo de matrícula está abierto desde el día 6 de mayo hasta el 31 de mayo. Y ahora os dejo con el director del Centro de Adultos del Bajo de Guadalentín de Alhama que nos va a explicar un poco todas las ofertas educativas que hay en este centro e incluso las nuevas ofertas que vamos a tener este año en el municipio. Muchas gracias. Gracias al concejal y gracias al Ayuntamiento de Alhama porque es cierto que nuestra presencia en el pueblo está ubicada en instalaciones municipales, con lo cual eso es importante resaltarlo. Somos un centro público a todos los efectos, somos un centro que depende de la Consejería de Educación y prestamos unos servicios, unos servicios que como ha comentado ya tienen casi carácter histórico porque tienen más de 30 años, yo diría que 40 probablemente. Entonces me gustaría informar brevemente de la oferta educativa que vamos a impartir el año que viene, el curso que viene, la matrícula está abierta ya, las preinscripciones, con lo cual quien tenga interés puede matricularse ahora, aunque indiscutiblemente nuestro alumnado se incorpora luego en septiembre, octubre, cuando las condiciones de trabajo o familiares lo permiten. Entonces brevemente distingo que la oferta educativa de enseñanza arreglada, la que conduce a título, tenemos por un lado la secundaria, la secundaria es estudiar la ESO nada más que en uno o dos años, el primero y segundo si no lo tienes lo haces en un año y el tercero o cuarto que hay mucha gente que solo estudia en un año porque viene con la EGB o con otro, ¿no? Entonces lo puede hacer un año. Es muy flexible, se hace por las mañanas, se hace en horario cómodo, de nueve, nueve y cuarto a dos menos cuarto, es bastante adecuado para amas de casa, para trabajadores que incluso pueden combinarlo a turnos y intentamos hacerlo lo más cómodo posible para que todo el mundo pueda apuntarse. Entonces es muy recomendable porque todo el mundo sabe que la secundaria es imprescindible para otras cosas, ¿no? Para oposiciones o para ciclos formativos de grado medio u otras cosas, o por cultura general. Tenemos también como novedad este año, vamos a impartir una formación profesional básica de electricidad y electrónica, entonces lo vamos a comenzar este año. Para esto lo que no puedes tener es secundaria. Este título, si lo obtienes después de dos años con su fase de prácticas, después de los dos años también obtienes el nivel de secundaria. Eso es muy importante porque es muy práctico para muchos jóvenes o para mucha gente que desea tener ese nivel medio para poder seguir estudiando o para trabajar. Tenemos un curso que este año hemos impartido ya, muy, muy interesante, que es un curso de acceso a ciclos de grado superior. Es decir, nosotros impartimos un año clase para alumnos que no tengan ni ciclos formativos de grado medio ni nada, incluso sin necesidad de tener la secundaria, y obtienes el acceso directo a los ciclos formativos de grado superior que, como todo el mundo sabe, son muy adecuados para la obtención, sobre todo para entrar en el mundo laboral, son estupendos. Quería mencionar también que tenemos, solo que en la sede de Totana, porque no lo hemos dicho, el centro de adultos Bajo Guadalentín es un centro comarcal, es decir, impartimos clase en Librilla, en Alhama y en Totana. Con lo cual, en realidad, es el mismo centro, nada más que en distintas sedes. Y todos nuestros alumnos pueden incorporarse a cualquiera de las... Entonces, tenemos una formación profesional de peluquería y estética, que ya tenemos dos años y también tiene mucho éxito. Esto sería lo que consideramos enseñanzas regladas, formales. Ahora paso a describir las no regladas, que es, digamos, un poco la tradición de los centros de adultos. Ahí hay cientos de alumnos que vienen a nuestro centro a esos talleres. Los talleres son diversos. Nosotros impartimos inglés en un nivel inicial o en un nivel que puede llegar a un B1 aproximadamente y lo impartimos dos tardes a la semana. Tenemos un taller similar de francés, ¿vale? Y esto sería no reglado. Claro, aquí no se obtiene ningún título. Se obtiene la práctica del idioma y la cualificación. Tenemos un taller que también tiene bastante éxito, que es el acceso a la universidad. Es decir, nosotros preparamos para la prueba de acceso a la universidad para alumnos mayores de 25 años o mayores de 45 años, con lo cual es una oportunidad para la gente que tenga un proyecto académico de más envergadura, porque el nivel de aprobado es altísimo, es muy alto y tiene muy buen resultado. Tenemos otros talleres. Tenemos el taller de informática, también en un nivel inicial básico para aprender a encender un ordenador o para desarrollar programas más complejos, Excel u otro tipo de programas. Tenemos también un taller de español, que además lo hacemos doble. Tenemos dos, en realidad. Tenemos un nivel de español para todos los inmigrantes o no, bueno, extranjeros que no conocen el idioma desde un nivel cero y también para un nivel más avanzado, para gente que ya conoce el idioma pero quiere aprender a ser más fluido y tener más vocabulario. Taller muy oral, de español. Tenemos un taller que llamamos de competencias básicas, que es para lo que también llamamos de lectoescritura, que es un nivel de alfabetización, que es una de las cosas clásicas de los centros de adultos. Ahí viene gente que quiere practicar la lectura, la escritura, un poco las cuentas y también es uno de los talleres clásicos. Y quería mencionar también lo que llamamos el aula mentor o mentor, que es la posibilidad de estudiar telemáticamente. Esto nosotros ponemos los ordenadores, abrimos el caudal y tú tienes profesores telemáticos, telemáticos, a distancia, digamos, sobre infinidad de disciplinas que además curricularmente sirve para luego aportar en tu, en tu, en el SEF o en la bolsa de empleo que se te requiera. Con lo cual, como se puede ver, no sé si me he dejado algo, como se puede ver, tenemos una gama de oferta educativa muy amplia, muy variada. Tenemos alumnos con 17-18 años en adelante, tenemos alumnos de 80-90 años que nunca se cansan de estar ahí aprendiendo cosas, que incluso se van cambiando de talleres y, por lo tanto, eso hace que la enseñanza en un centro de adultos sea muy cómoda, muy inclusiva, ¿no? Muy adecuada para la gente que le da miedo empezar y para los que tienen temores, ¿no?, de que no voy a ser capaz de hacer esto. Pues nosotros invitamos a todo el mundo porque todo lo contrario, nosotros estamos para que la gente se inicie de nuevo en el mundo del aprendizaje, ¿no? Y nada, invitar a todo el mundo a que nos conozca. Estamos en la Casa de la Cultura, en la planta de arriba. Verán publicidad y, bueno, en cualquier momento, ahora especialmente por el periodo de matrícula y dentro de poco, bueno, en cualquier circunstancia, informamos de todas las posibilidades que existen. Así que, poco más. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!